Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. En el día de hoy voy a hablarles sobre mañana. Si hoy hubo precipitaciones y estuvo todo el día nublado, es muy probable que mañana haya tormenta, de moderada a fuerte, con un viento proveniente del sudoeste, y una humedad del 87,56239-856-9666-789-32552-5777-899333. 9000.00077754-0303456. No, mentira, fuera de joda, hoy quiero hablarles sobre mañana, cuando la guerra empiece, de George, John, John Marsden. ¿Sí? ¿Qué haces? Nada, espero. Y me podrías decir, ¿qué esperas? Nada, que pase el chiste de hace un rato. Porque viste, no puedo parar de reír Mañana nos cuenta la historia de siete adolescentes Que deciden tener una especie de vacaciones Y la mejor idea que se les ocurre es ir a acampar a un lugar bastante lejos de donde ellos viven Como que estos chicos, estos adolescentes, viven en el campo y sus casas están bastante lejos entre sí Este libro nos lo contará Ellie, la protagonista principal Que es la que designaron para esta tarea, para contarnos la historia Cabe destacar que Ellie se convirtió rápidamente en uno de mis protagonistas femeninos favoritos Bueno, al margen de todo esto, como venía diciendo Los siete amigos se van a acampar ahí, todos muy divertidos Varios chicos, varias chicas Una acampada normal, ¿no? Pero si bien el autor John Martzen nos mantiene atrapados durante estos primeros capítulos En donde estos chicos como que acampan y, bueno, la supervivencia La verdadera acción no empieza hasta unas páginas más adelante Y voy a dejar el libro, porque... Sí Entonces la verdadera acción no empieza hasta que notan que algo raro puede estar pasando Cuando vuelven de sus vacaciones, se encuentran con un paisaje bastante como desalentador Y al parecer no hay nadie en ningún lado Lo que, qué sé yo, vinieron extraterrestres O tal vez están toda la ciudad escondida Esperando a que lleguen para decirle sorpresa, feliz cumpleaños O qué sé yo, tal vez se empezó una guerra en ese lugar Quién sabe En particular, es un libro que me gustó mucho Me entretuvo de principio a fin, yo sé que estuve como dos días Que me acosté muy tarde por leer este libro Bueno, en realidad no importa porque eran vacaciones Pero ese es el nivel al que me mantuvo enganchado Después lo terminé, o sea, estuve dos días porque después lo terminé Como sabrán, siempre en el hipotético caso de que miren algunas de mis reseñas En videos o leídas en mi blog Soy una persona que aprecia bastante que los personajes estén desarrollados Tal vez no miro tanto el nivel de la historia en sí Sino que si los personajes me gustan y me agradan Como que eso le da un estatus más a la historia Entonces este libro no es la excepción Parece que está creado a propósito que cada personaje sea distinto Y encima son siete Y con las características que te da Como que te armás una noción básica O más que básica De cómo son cada uno de estos chicos Y te los podés imaginar en tu mente Cosa que a mí se me complica demasiado Jamás O sea, me imagino como manchas O qué sé yo, cuando voy leyendo No es que me imagino a la persona totalmente Y con este libro me pasó algo totalmente distinto Que me empecé a imaginar a todos los personajes como así, físicamente Entonces cuando miré la película Que es totalmente fiel al libro O sea, todo lo que pasa en la película pasa en el libro O todo lo que pasa en el libro pasa en la película, mejor dicho Y lo único que me decepcionó fue el casting Porque yo a mis chicos los tengo de distintas maneras en mi cabeza Y en las películas son totalmente distintos Salvo la protagonista principal, Ellie Fue la única que rescato después los otros No me los imaginaba así para nada Y hablando de personajes, por si alguien leyó este libro Mis personajes favoritos fueron Ellie, Lee y Robin Porque sencillamente esta historia Da como para que uno se encariñe con más Con algunos personajes que con otros Tal vez algunos no quererlos Y sentirse identificado con otros Y si algún día alguien lee este libro Me gustaría que me digan cuál resultó ser a fin de cuentas Su personaje favorito Porque ya repito, son siete o ocho personajes Y como que no sabes bien a cuál elegir Bueno, un resumen de todo esto Porque a veces me... Como que digo bastante información Y no se entiende un bledo Digamos que estos chicos no van a tardar en volver de este lugar Y darse cuenta que algo raro está pasando Entonces deciden armar una especie de guerrilla O sea, tipo así Como si fueres en... Una... Panda... No, no sé cómo se dice Pandillero o algo así Y entonces no van a tardar de ponerle el pecho En las balas No se la crean Era actuación Lo del golpe, ¿no? Podrán finalmente encontrar a sus familias ¿Qué tan malo puede ser el panorama que se encuentren? John Marsden nos planteará... Nos planteará algunas incógnitas Y nos envolverá con su prolijo estilo de escritura Para ofrecernos una historia diferente, divertida e intrigante Con algunos tintes de romance y guerra Y bueno, esto ha sido el video de hoy Quisiera preguntarles ¿Qué harían ustedes si de repente se van, qué sé yo, de vacaciones? O se van a dormir y cuando se despiertan Se encuentran con que no hay nada ni nadie Ni ningún mensaje del que puedan hacer referencia ¿Qué harían ustedes? No sé Sería interesante Yo tal vez me pondría en un rincón en posición fetal Y bueno, esto es todo Ya saben que abajo tienen todas mis redes sociales Facebook, Twitter, Blog La fanpage del Blog y el canal Que también hay mucha información sobre varias cosas Y solo eso Espero que les haya gustado el video Que tal vez les interese este libro Si lo leyeron o si lo van a leer O si le llaman la atención Díganme en los comentarios O cualquier pregunta que me quieran dejar Saben que leo todo Y respondo algunas cosas para no ser tan pesado Así que nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!